Entre todos Cuando vienes me estoy lleno Si te busco te escondes Cuando bajas voy subiendo Si me apago te encendés Si te ríes lagrimeo Si dudas yo acertaré Si soy lluvia soy lucero Si soy niño sos vejeo Si preguntas no contesto Si te escucho no me hablas Si sos blanca yo soy negro Si me quedo vos te vas Una caula cielo abierto Caminito sin fin Ruta de los desencuentros Multitud de soledad Música Si sos cerro soy desierto Si sos tierra soy el mar Si a vos te parece serio A mi todo me da igual Música Vos estabas a los gritos Y yo solo quería hablar Yo me iba poniendo en guardia Cuando vos querías jugar Una caula cielo abierto Una caula cielo abierto Caminito sin fin Música 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 Multitud de soledad Multitud de soledad Multitud de soledad Multitud de soledad Música 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 Muchas gracias Música